El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Juan Antonio González, director general de Gruma, y a las tiendas de conveniencia por mantener los precios de la canasta básica de 24 productos y no aumentar el precio de la harina de maíz durante el 2024. Ya nada más agradecer a las tiendas de autoservicio por mantener los precios de la canasta básica de 24 productos que se pactó para enfrentar la inflación, iban a costar esos 24 productos $1,039 pesos. Y como estamos viendo, ya el promedio está por debajo de $800 pesos. Por otro lado, durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, AMLO afirmó que su administración se encargó de acabar con lo que consideró como mito de que, si los salarios aumentaban, aumentaba la inflación. El jefe del Ejecutivo afirmó que el combate a actos de corrupción durante su gobierno han permitido recaudar alrededor de $2 billones de pesos, entre lo que incluye el combate al huachicol y el cobro de impuestos.